El Hotel Elimar, situado en la localidad costera gallega de Aguarda, es un punto de partida ideal para descubrir los paisajes y playas de los alrededores. Ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. El Hotel Elimar cuenta con habitaciones amplias, de estilo clásico. Todas disponen de televisión LCD, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. En la cafetería del hotel se sirven bebidas y tentempies. En los muchos restaurantes de Aguarda podrá disfrutar de deliciosos platos de pescado y marisco local. El hotel está en el centro del pueblo pesquero de Aguarda, La Guardia, en el sur de Galicia, en los lindes del estuario del Niño. Portugal se encuentra a 5 minutos en ferry, al otro lado del estuario. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.